El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del Yelbrek. En este video vamos a estar hablando de tres liberaciones. Una de ellas ya está disponible para todo el público y las otras dos son muy buenas para la comunidad. Y que vamos a tener en los próximos días y es con estas dos con las que vamos a arrancar. Lo primero, vamos a estar hablando de este desarrollador de Simo, el cual es conocido dentro de la comunidad del Yelbrek por estar encontrando varias vulnerabilidades que permiten estar construyendo herramientas para el Yelbrek. Él también ha dicho varias veces que todas estas vulnerabilidades que él encuentra se las vende a Apple. Apple le entrega una recompensa, pero ya llegó un punto que con todas las vulnerabilidades que él ha encontrado, él dijo que Apple ya las parcheó en iOS 16.1. Entonces no saca nada con quedarse guardada con estas vulnerabilidades y que las va a hacer públicas. Y de vez en cuando en esta comunidad estamos acostumbrados a que se libere un exploit para el kernel, otro exploit para el kernel, pero él dice que tiene más de 16 que están allí guardados, que va a ser libre muy pronto, él dice allí en el Power of Community. ¿Qué viene a ser todo este evento? Bueno, es una conferencia de seguridad en la cual se exponen varios temas y después de esa fecha, mira nada más los días que están ahí, queda muy poco, él va a ser todo público. Y lo otro que hay que recalcar es que como Apple parcheó todo esto en iOS 16 hasta 16.1, eso quiere decir que las últimas versiones de iOS 15 también serían vulnerables con estas más de 16 errores que él va a estar liberando en los próximos días. De hecho, la misma cuenta de Power of Community estuvo anunciando este evento en el cual se va a estar encontrando allí, Simo exponiendo, y lo que se crea hasta ahora con todo lo que él estuvo compartiendo es que estas vulnerabilidades serían compatibles con todos los dispositivos que soporten iOS 15. ¿Significa entonces que tenemos que actualizar nuestros dispositivos a la última versión compatible? La respuesta es no, tienes que seguir aguardando en tu versión de iOS, tú ya sabes que la versión más baja siempre va a ser la mejor. Ahora, lo otro interesante de este evento del Power of Community es que también, así como fue anunciado Simo, también fue anunciado Linus Hens. Y de él, bueno, vamos a estar hablando a continuación porque él es el encargado, ¿cierto? De Fugu 15, este jailbreak permanente que sabemos que va a cambiar toda la historia del jailbreak como la hemos vivido hasta ahora en iOS 15. Y respecto a esto es Matty Yu, el cual estuvo compartiendo información muy importante allí en su cuenta de Twitter. Lo primero, nos compartió este enlace donde se encuentra el Kernel Patch Finder que se va a ocupar para el jailbreak de Fugu 15. Esto que él compartió es un enlace del GitHub que pertenece a Linus Hens donde vamos a tener todo cuando sea liberado. Lo siguiente que compartió Matty Yu es este enlace que dice que Fugu 15 debiese estar apareciendo muy pronto en este siguiente enlace. La pregunta es, ¿de dónde apareció ese enlace? Bueno, en el mismo GitHub que él estuvo compartiendo. Acá dice que está ahí el jailbreak de Fugu 15. Si uno ingresa ese enlace por ahora, está bloqueada la página. No hay nada ahí que se pueda estar encontrando, pero en los próximos días, a lo mejor también después del Power of Community, o incluso antes podríamos estarlo teniendo. ¿Por qué antes? Porque el mismo Linus Hens ya cambió su imagen de portada ahí en Twitter. Ya colocó el logo de Fugu 15, así que estamos muy próximos a estar disfrutando este jailbreak. Y sobre la liberación que ya está disponible para todo el público, es el jailbreak de Paler Rain. Este es compatible, escucha bien, con todas las versiones de iOS 15. Ya cuentan con una página web e incluso estuvieron compartiendo todo lo que es un Discord para estar ayudando allí a todos los usuarios con este jailbreak. Y también tienen un GitHub donde están mostrando todos los avances que han estado obteniendo a través de este equipo, que sí, ya cuentan con una cuenta oficial de Twitter que te recomiendo que les estés siguiendo. Ellos ya anunciaron a todos los integrantes de este equipo, pero hay uno muy en particular que viene a ser Nebula, la cual ha estado compartiendo más información en su cuenta de Twitter. Este developer estuvo indicando los dispositivos compatibles y son todos los Checkmate, es decir, los que tienen un procesador a 11 o inferior. Y ya trae soporte para todos los iPhone, los iPod y también los iPads. También se han añadido para que puedan estar disfrutando de este jailbreak. Ellos también nos estuvieron mostrando el listado de Twix compatibles que al día de hoy ya están funcionando. Y esto es muy bueno estarlo viendo. Sin duda ellos mostraron ahí en su cuenta de GitHub ordenados alfabéticamente si es que está funcionando o no. Los cuidados que hay que tener, incluso el enlace de la repo de cada uno de ellos para que puedan estar viendo todas las cosas que se pueden estar realizando al día de hoy gracias a este jailbreak de Paler Rain. Y hay algunos usuarios que ya han compartido algunas capturas de pantalla como lo podemos estar viendo acá Shuffle. Como extraño Shuffle, ¿cierto? Poder estar distribuyendo de una manera más ordenada todo lo que son allí los ajustes en tu dispositivo. Y en este otro lado tenemos Twix que uno sin duda ahí está extrañando en ellos 15. Por ejemplo, el porcentaje de batería. Tenemos acá a Snowboard para aplicar todos los temas con un toque. Simplemente Shuffle que lo mencionábamos recién. Power Selector. Sin duda uno anhela, ¿cierto? Siento que pronto esto pueda estar allí disponible para todos los dispositivos. Mostraron otros Twix New Term que viene a ser un esencial para estar solucionando varios errores que pueda tener tu dispositivo. Vemos allí al gestor de paquetes de Silio y también allí a Filza, este gestor de archivos. Y ahí en la pantalla de inicio, en el home screen, ahí hay Cleaner Pro. Una de las cosas que sin duda yo quiero tener pronto allí en mi dispositivo. Ahora con todo esto sin duda se va elevando allí el hype, el entusiasmo. Uno va sintiendo que la espera finalmente valió la pena y claro que sí. Pero al menos lo que ellos han aclarado, tal como lo dice PumpSmart, es de que este jailbreak, como tú lo puedes ver, no es algo acostumbrado a una aplicación que se instale y punto, sino que hay que estar ejecutando allí algunas líneas de código. Ellos mismos han declarado que no está hecho todavía para todos los usuarios que simplemente los expertos o aquellos que posean un dispositivo secundario tendrían que estarlo realizando, porque además solamente corre a través de un computador que tenga macOS o Linux. Así que estamos avanzando poco a poco, pero ya teniendo Twix y el jailbreak, ya es bastante en realidad y en todas las versiones de iOS 15. Lo siguiente que ellos aclaran es que este jailbreak es del tipo Tether. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tu dispositivo se apague, se reinicie o se descargue, cuando lo intentes encender, no va a arrancar de forma normal. Hay que encenderlo sí o sí con un computador a través de este jailbreak y lo vas a estar recuperando tu dispositivo. Si no va a quedar atrapado simplemente ahí en la pantalla del recovery y no va a avanzar más. Ahora, sin duda, esto es incómodo, pero ellos también han aclarado que sus metas es tener ya el jailbreak semi-tether, como es hoy día, por ejemplo, el jailbreak de CheckRain, que el dispositivo se te apaga, reinicia o descarga, pero lo puedes encender y corre ahí de forma normal, pero con el jailbreak desactivado. Ahora hay que aclarar que este jailbreak no está en una fase inicial, ¿de acuerdo? Ya van en la versión 1.2.0 y para llegar a esto han recorrido bastante, así que no se han rendido y han seguido avanzando, simplemente puliendo esta herramienta y no son los únicos. Tenemos también a Dora for iOS, la cual también ha estado mostrando avances ahí en su cuenta de Twitter. Muestra en este caso un iPhone 6S que se encuentra en iOS 15.7.1, que es la última versión de iOS 15 que estuvo liberando Apple. Y a través de este video vemos ahí el lock screen modificado. Podemos ver también que tiene allí la aplicación de los ajustes. Muestra obviamente que se encuentra allí en iOS 15. Podemos ver Asilio también allí funcionando este gestor de paquetes, así que hay mucha gente que se está metiendo con iOS 15. Y también te voy a dejar en la descripción este podcast que tuvimos junto con Rubén, es uno de los usuarios que ya ha tenido experiencia con PaleRain, con este jailbreak que hablábamos hace un rato, así que no te pierdas lo que él nos cuenta en este video. Y cualquier otra novedad, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao.